Música Hola alumnos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy en bases de cocina les voy a enseñar como picar perejil como lo hacen en los restaurantes, como me enseñaron a mi cuando estudiaba cocina. Esto les va a ser muy útil porque les va a durar unos días, entonces a veces tenemos un atado de perejil, usamos un poquito y queremos que el resto nos dure un tiempito, así que pueden seguir mi consejo y prepararlo así. Esto es muy simple, solo vamos a necesitar el perejil, un atado de perejil. Así que en el siguiente segmento empezamos. Música Alumnos, como ven yo estoy colocando en un bol las hojitas de perejil, es lo único que vamos a usar. Si ustedes quisieran, las ramitas les puede servir para darle sabor a algún fondo, algún caldo de pollo. Así que como ven, vamos deshojando el perejil. Música Alumnos, ya acá tenemos el perejil. Tenemos ya nuestro perejil que acabamos de deshojar, y en un ratito lo vamos a picar. Por si acaso, el perejil no lo he lavado, lo voy a lavar después y ya van a ver cómo. Música Y alumnos, entonces lo que yo necesito es mi tabla, el perejil que ya está deshojado, y un cuchillo. Así que voy a pasar el perejil a la tabla. Ahora, lo que voy a hacer es agarrarlo con los dedos como si lo estuviera amontonando. Siempre por favor, a la hora de picar, tienen que tratar de esconder un poquito los dedos. Así no se van a cortar. Vamos cortando. Alumnos, estoy cortando el perejil. Así, yo puse un secador debajo, para que la tabla no se mueva. Así, poquito a poco, lo voy picando. Así ven, vamos picando, vamos volviendo. Queremos que esté bien chiquito. Para muchas cosas, decoramos con perejil. Por ejemplo, vamos a hacer unas verduritas salteadas, le ponemos perejil. Queremos hacer unos champiñones al ajillo, también le ponemos perejil. Así, como ven. Y está casi como yo lo quiero. Está bien picadito. Ya lo tengo. Y alumnos, como ya estamos por lavar el perejil, yo lo voy a vaciar a este secador, que está súper, súper limpio. Así, paseo todo, pongo la tabla a un costado, que ya no la necesito, lo voy a llevar al centro y lo voy a agarrar como si fuera un paquetito. Así ven. Estoy lavando perejil, simplemente le voy a echar un poco de agua y ahí ya lo estoy lavando. Ahora, cierro el caño y lo voy a exprimir bien. Bueno, alumnos, como ya tenemos el perejil lavado, ahora lo vamos a pasar a, en este caso, una fuente de presentación para enseñarles cómo queda. Y ahora, ¿cómo está? Como ya tenemos el perejil. Ahí está. está picado súper chiquito está bastante seco y de ahí se va a ir secando de a poquitos ya saben cómo lo preparan para que les pueda durar varios días bueno espero que les haya gustado la clase de hoy suscríbanse a mi canal vean los vídeos también comenten me si quieren si quieren aprender algo especial que yo se los preparo y si saben de personas que les gusta la cocina que quieran aprender de mí compartan les para que también puedan ver mis vídeos bueno los espero en la próxima clase chao y y y y y y y Gracias por ver el video.